Bueno, trae su identificación, aparentemente está bien, trae una solicitud de ingreso y también está en la lista de los que van a entrar al edificio La está vigilando Listo, ¿y que sigue? Me va en el culo que no tengo todo el día What the fuck? Pero si acabas de pasar, agente A ver Albertinsky me lleva al demonio, creo que el que pasó no era entonces Tiene la misma vencimiento